Hoy les presentaremos estos monitos de nieve de calcetines o calcetas. Todo lo que necesitarás serán calcetines, con una calceta salen dos, aquí tenemos una calceta, vamos a hacer dos, uno roñosito y uno lisito, mi niño hará el roñosito y todo lo que tenemos que hacer es partirlo por la mitad y al mismo tiempo quitarle la parte donde está el talón, lo vamos a enderezar ahí y ya quedan listos para hacer los dos monitos de nieve de una calceta. Lo primero que se hará es voltear el calcetín al revés, juntar la parte de arriba y amarrarla ya sea con un hilo, con estambre, yo utilizaré ligas que es mucho más rápido y ya que hacemos esto vamos a voltear el calcetín, de esta manera hacemos para cerrar el calcetín, la otra parte de la parte de abajo del calcetín ya está cerrada, así es que no más necesitaremos cerrar uno y vamos a rellenarlos de arroz, puede también rellenarse con algún otro de esta semilla o con lo que ustedes quieran pero arena o arroz pues quedan más fijos, son pesaditos y quedan pues parados muy bien, aquí los vamos a golpear un poco y darle forma para que se vaya acomodando en la rosa hasta abajo y vaya adquiriendo la forma redondita, vamos a seguir rellenándolos, golpeándolos y apretándolos para irle dando la forma de monitos de nieve. Aquí están ya el de mi bomboncito, va a ser un poquito más pequeño, aunque son del mismo tamaño vamos a tratar de cerrarlo un poquito más abajo para que quede más pequeñito como un monito más pequeño, bueno aquí ya le estamos dando forma a lo que será la cabecita y no se preocupen por eso que quede arriba porque eso va a quedar tapado con el gorrito, ahora ya que le damos la forma de la cabecita le vamos a poner otra liga y si ustedes ven que está muy suelta pueden ponerle dos vueltas para que quede bien marcada la cabeza y el cuerpecito, ahora el de mi niño, bueno tardará un poquito en llenarla, pero el chiste es que la familia participe, los niños y todo como una manera de convivencia haciendo estas manualidades que son muy fáciles y económicas, aquí están los gorritos, puedes utilizar otro calcetín, uno pequeño y ya no necesitarás hacerle nada, si tienes un calcetín grande pues tendrás que cortarlo para que quede el gorrito pues de un tamaño más o menos que le quede, aquí vamos a meter poquito arroz en la punta, le vamos a poner otra liga para que quede o simule una motita, o tú puedes cortarlo, hacerle barbitas, como tú quieras, esto es cuestión de gustos y cuestión de que ustedes le pongan lo que ustedes tengan en casa bueno ahora estoy poniéndoles unos listoncitos como bufanditas, si tienen el par de calcetíncitos pueden hacer la bufandita o una bufandita con otro calcetín que le quede, como les digo es utilizar lo que tengan, yo solo tengo listones y eso es lo que utilizo, claro que se ven muy bonitos y hacen jueguito la bufanda con el gorrito, pero no se preocupen, el chiste es divertirse y que tengan algo típico de la navidad que son los monitos de nieve, al final le pusimos un poquito de diamantina pues nada más para, o glitter para hacerlos más festivos, yo nada más tenía roja pero pueden platear, se ve muy bonita, dorada y todo eso ahora lo que vamos a hacer es decorar el mío porque ya mi niño ya está decorando el de él yo lo que pensé hacerle es tenía unas estrellitas esas de plástico como en forma de nieve, de copitos de nieve y eso es lo que voy a usar y florecitas como les digo ustedes pueden ponerle botones pueden ponerle motlas pueden utilizar no sé si tienen fieltro hacer ustedes las la forma de los ojitos yo le puse unos ojitos móviles porque tengo muchísimos una bolsita de todos tamaños así es que eso es lo que yo estoy usando también de este pueden decorar el gorrito lo que ustedes quieran chicos es como les digo hago su gusto y a su imaginación y a sus posibilidades porque también lo que tengan si ustedes pueden comprar todo y hacerlos súper bonitos pues que bueno verdad aquí le estoy poniendo sus ojitos y la naricita utilice nada más un triangulito naranja amarillo lo pueden hacer de cualquier cosa este es un plastiquito pueden hacer cartón papel tela o simplemente dibujarse decidí ponerle silicona todo el gorrito porque lo primero que hacen cuando ven los monitos es agarrarlos de el sombrerito y pues se pueden caer o se pueden desbaratar entonces yo mejor prefiero pegárselo para que quede muy fijo decoré con un poquito de glitter que tenía o diamantina y listo chicos bueno chicos pues es todo espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto en el siguiente videíto feliz navidad y y y y y y